El alcalde de Nueva York, Eric Adams, terminó una gira de cuatro días por Latinoamérica que busca frenar a los miles de migrantes que buscan asilo en su ciudad. El mandatario llegó a San Eccoclí, una de las poblaciones en el Urabá antioqueño, por donde miles de migrantes empiezan una peligrosa travesía por la selva del Darién. Adams hizo un corto recorrido por la población y un sobrevuelo para conocer de cerca la problemática migratoria y aseguró que su visita es buscar una solución a esta crisis. Diariamente desde Eccoclí parten hacia el norte del continente unas 3.500 personas con la esperanza de encontrar lo que ellos llaman el sueño americano, al parecer con falsas promesas según el alcalde de Nueva York. Cuando miras lo que está sucediendo aquí, las personas están dormiendo, esperando para conseguir transporte, para empezar una jornada terrible que está extremadamente peligroso. La cantidad de niños que han aumentado, y el aumento en nuestra región. Este es un problema internacional, pero también un problema regional. El alcalde de Nueva York reconoció el trabajo que la policía hace en la selva del Darién para minimizar el impacto de la trata de personas y el tráfico de drogas. En Colombia, Zula Yucros, Noticias Telemundo. Zula Yucros, Noticias Telemundo